Todo el mundo te va a decir que para olvidar un hombre, no visites los lugares que él frecuenta, que lo elimines de tu Facebook, y es cierto, pero hasta que no llenes el vacío emocional que sientes, jamás lo olvidarás. En este empujoncito te voy a decir cómo sacar a ese hombre de tu mente. Y lo primero es, ¡vete de rumba! Arreglate que nos vamos de fiesta. Ay, no, me siento triste. No tengo deseos de salir. Es que todavía no me puedo olvidar de él. Pues cómo no lo vas a poder olvidar si te la pasas aquí encerrada. Arreglate que nos vamos ya. Ok. No hay nada más efectivo para cambiar de ánimo que salir de parranda con tus amigos. Chicos, baila como nunca lo has hecho. Coquetea. Ríete y verás lo sanador que es. Pero ojo, no te emborraches. La combinación de un corazón roto y alcohol es una bomba. Súdalo. ¿Quién dijo que hay que sacarse un hombre del corazón? Súdalo por los poros. Está comprobado científicamente que el ejercicio es un antidepresivo natural. Además de subirte el ánimo, te verás irresistible para tu próxima conquista. Renuévate. Trae un nuevo interés a tu vida. Cómprate un perro. Bueno, mejor un perrito. Aprende otro idioma. Hazte un cambio estético. O inscríbete en unas clases de baile exótico o de kickboxing. Encontrar una nueva pasión traerá un nuevo sentido a tu vida. Recuerda esto. Hay 7 billones de personas en el mundo. Para estar pensando en solo una, pon en práctica estos consejos y verás que el recuerdo de ese hombre quedará en el olvido. Si te gustó este empujoncito, dale like, compártelo con tus amigos y déjame tus comentarios. Suscríbete a mi canal de YouTube para que recibas mis nuevos empujoncitos. Y no te olvides de visitar mariamarin.com, donde siempre tengo motivación exclusiva para ti. Aprendió tu idioma, el idioma, y por qué me digo el idioma. La combinación de un corazón roto y una bomba, digo... Espérate. Como me iré haciendo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!